Me vino a la cama, piso en él, vino a la otra cama, piso en la pipo, gris. Pero yo sé que tenía que ir a cualquier día, iré a visitar. No sé cuándo, pero seguiré a visitar. Y te agradezco, Koko. Estás en el cielo, te agradezco, Koko, de corazón. Me fuiste como un segundo, papá. Porque me defendiste en Koko lo que está pasando. Les agradezco a los Koko. Nada. No, pues mira, espero que yo haya gustado. Decía, vamos a comer. Me decía... Bueno, no era para... Pero eso, me lo llevo ahí en mi corazón. No, a mí no pude. Me llevo esta camisa... Para siempre. Para nosotros. No quiero en mi corazón. Y bueno, quiero agradecerle por todo lo bonito que nos brindó, por todo lo que nos defendió. A pesar de todo, pues... A pesar de todo, pues... Ayer fue un mes más, como les digo. Ayer no me sentía... Ayer no me sentía... Pero... Tengo que seguir adelante. Tengo que... Tengo que ver por... Por mi familia... Por toda la gente... Por toda la gente... Por toda la gente... Que me han querido... Y nada... Así que... Desde arriba... Desde arriba... Desde arriba... Desde arriba... Que me estás viendo... Que me protege... Que me cuide... Y que descanse... En paz... A los dos... Bendiciones para ustedes... Gracias, Pánagos.